Te contamos cuál fue la reacción de Giovanni Medina ante la boda de Ninel Conde y Larry Ramos. Te vas a sorprender, así que quédate hasta el final en Famous Close Up. En contra de Viento y María, Ninel Conde se va derechito al altar para decirle ¡Claro que sí! Quiero pasar toda la eternidad junto a ti, Larry Ramos. Evidentemente, esta noticia nos cayó como un balde de agua fría a todos los fanáticos de Ninel Conde porque nunca pensamos que ella sería capaz de tanto. Sin embargo, este evento se llevó a cabo este 28 de octubre en Ciudad de México. Muchos de nosotros nos hacemos la gran pregunta. ¿Dónde está Giovanni Medina? ¿Qué dice este hombre acerca de que ya su ex-mujer? Pues tiene una nueva pareja y se trata nada más y nada menos de la fichita de Larry Ramos quien se cree Albert Einstein y también está buscado por las autoridades estadounidenses por defraudar a más de 10 personas, pues quedándose con más de 30 millones de dólares. Resulta y acontece que para Giovanni Medina esta gran noticia de Ninel Conde le cayó como un anillo al dedo. Prácticamente Giovanni Medina está saltando en una pata en este preciso instante porque todas las acciones que está tomando Ninel Conde acerca de su vida privada pues le favorecen totalmente los tribunales mexicanos. Muchos de ustedes ya me han dicho por ahí pues que la luna de miel se llevará a cabo nada más y nada menos que en los tribunales mexicanos y en los tribunales estadounidenses porque vaya que estos dos tienen los plictos legales del año. Giovanni Medina quiso sorprender y darles la gran noticia y celebrar este amor junto a ellos con un regalo pues que está bastante bueno y se trataría nada más y nada menos de una orden de alejamiento en contra de Larry Ramos y su pequeño hijo Emmanuel de 5 años. Esta gran noticia se la dieron a conocer a Ninel Conde el día lunes desde la mismísima semana en la que ella contrajo un matrimonio junto a Larry Ramos. De hecho, dichos documentos albergan que Larry Ramos no podrá estar presente ni tener ningún tipo de comunicación con el pequeño Emmanuel ya que este hombre estaría siendo cuestionado por varios fraudes cometidos en los Estados Unidos y también se está corriendo el rumor pues que Larry Ramos estaba como muy pero muy tóxico con varias mujeres quienes lo están denunciando actualmente porque aparentemente este hombre las filmaba mientras tenían relaciones. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Realmente Larry Ramos cada vez que conocemos algo de este tipo nos causa más disgusto y sobre todo más repulsión. La boda de Ninel Conde y Larry Ramos se llevó a cabo en una residencia llamada Valle Escondido y de hecho aquí únicamente asistieron pues presuntamente menos de 40 personas sin embargo entre el staff y otras personas de seguridad pues superaron las 100 personas. Dentro de esta villa se cometieron muchísimos delitos pequeños y por ende a Ninel Conde le tocará pagar una multa de más de 25 mil pesos. De hecho la gran amiga colombiana también de Ninel Conde fue la que prestaría esta mansión totalmente increíble para que Ninel Conde se juntara de por vida con el peluquín Larry Ramos. Hay muchas personas quienes confirman que lo único que Ninel Conde quiere sacar de este matrimonio es la visa, la residencia estadounidense que tiene Larry Ramos y por su parte Larry Ramos también buscaría lo mismo con Ninel Conde de quedarse con la nacionalidad mexicana. Sin embargo mis amores, Ninel Conde aparentemente se ha cuidado las espaldas porque el matrimonio que se realizó pues no significaría nada legalmente. Fue una unión únicamente espiritual con esas creencias que ambos tienen. Definitivamente yo no podría creer en alguien como Larry Ramos que se va a las iglesias cristianas a embaucar a la gente. Le habla bonito, luego les dice a los cristianos que por favor inviertan en su negocio y este hombre se desaparece. Actualmente Ninel Conde y Larry Ramos tendrían un nuevo negocio de aparentemente vender algunos productos de bioseguridad y sobre todo las pruebas famosas para detectar la enfermedad de la coronita y pues están buscando inversionistas. Inversionistas de un proyecto que ni siquiera se ha llevado a cabo la primera vez. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Me encantaría saberlo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glow Up.